A la espera de que alguien le diga que sigue siendo genial Ah Supongo que por eso te dejo vivir Ya Estoy grabando, sacate Todo Que onda players sean todos bienvenidos a la parte Número 11 de Bioshock acá con el Con el Big Daddy, Oli, Oli Big Daddy Que tiene a su Little Sister Oh si, tiene a Little Sister No, no Tiene a la Little Sister acá Y bueno, si es la primera vez que ves una de mis gameplays Abajo en la descripción tengo la lista de producción completa de Bioshock Para que lo pueda ver desde el principio A fin Au, au, au No voy a usar botiquen, no voy a usar botiquen Voy a, voy a dejar que me mate Voy a dejar que me mate, voy a dejar que me mate, si Porque Para bajarle vida Evidentemente Ahí estás Ahí estás Oh no Bien Cayó Cayó, cayó, cayó Bien Uh Ya está Ahora, ¿dónde está su Little Sister? ¿Qué me has cortado? ¿Por qué? ¿Y su Little Sister? ¿Dónde está su Little Sister? No me digas que lo mate por las puras, eh Ah, genial Oh, no Hay otro No, hay otro No, hay otro Pero no, no es No está, está solo No está su Little Sister Pero Falta uno ¿No era este? ¿Qué? Lo, 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 lo Muy bien Ok No Sáquese Maldita sea No ¿Por qué la fregas? ¿Por qué? Tama Ah Ahora sí Tengo un amigo ¿Qué pasó? Ya está Dime Dime que está Dime que está Little Sister contigo No está Little Sister contigo Maldito estúpido ¿Sabes qué? Me llegaste No está Little Sister contigo Maldita sea Genial Ok Lo Muy bien Registramos Solo por delante La buena gente de Rastour No se apuntó a esto Para vernos a los mandamases Cerrar tiendas Acabando con sus sueños Quiera un mariconazo Como me dice Pero se lo ha buscado él solito En vez de aguantar como un hombre A Cui Mamón se le mete en la cabeza Que se va a llevar a quien pueda por delante ¿Quién se cree que es? ¿El puñetero John Wayne? Podemos solucionarlo Seguro Haremos lo siguiente Encontraremos el testamento de Fontaine Y haremos que su herencia vaya a donde debería ir Y no a los bolsillos de los que lo liquidamos Muy bien Ya Ok Esto acá Y esto acá Genial Muy bien Ahora si podemos ingresar ¿Qué puede haber acá que nos pueda convenir? Eso Rayos Oh oh Debí prever eso Muérete muérete muéranse Ajá Ajá No 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 Efe 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 Muérete de una vez Muérete Muérete de una vez Efe No Murió 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 Sí Murió Murió Ya está Ya está Tú mija Te rescatamos Por fin La última La luz Yo estoy Sí 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 Ya está Todo en paz Otra vez Oh yes En inglés Volvemos A Sí Ya está Yo sigo a la pequeña Está vacío Ya Muy bien Todo está bien Ya está Vamos niña No espérate Yo tengo que ir a Ips Garden Triple X Ajá Ha 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 Ok Ok Este ya es on A Ha Ok Oh, dale, 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 dale Uno, uno más, ahí está Congelado Genial, otro Big Daddy Pero, ya tenemos todas Todas las Little Sisters You invent No Ok Uy Oh, oh Ok Eh, yo creo que mejor nos vamos acá No tenemos nada que hacer aquí Dale en la cabeza, por favor Bueno, no Ya está Necesito, ok No, por ahí no es Garner Cerrado Atrio Ok, el Big Daddy está ahí No pasa nada Oh, un momento A menos No, no, no tengo para Oh, sí, sí, sí tengo Sí tengo Ok, tú para que no me moleste nadie Ok, muy bien Muy bien Vamos Big Daddy Vamos Big Daddy, vamos Big Daddy No, no Ya está Muy bien Oh, están vivos Oh, están vivos Ja ¿Quién lo diría? Ok, por acá Ah, Rapture Records Muy bien Estamos acá No No No, no No Muy bien Es ahí Mátalo, mátalo ¿Y por qué no lo mataste? ¿Y por qué no lo mataste? Ay, no De nuevo, otra vez Ayúdame, sí, por favor ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? No, no No, otra vez No ¡Eh, eh, eh! Ah, no, espérense Espérense Sí Mátenme Mátenme Claro, claro que sí Te voy a dar un tiro a ti Ya está Y tú Eh, bueno No No Un tiro Proyectil normal Sí, mátame, mátame Mátame Mátame, mátame Sí, sí, sí Mátame, mátame Mátame Mátame, mátame Sí, mátame Mátame, mátame Con confianza Con confianza Le doy permiso O sea O sea Antes no me querían matar Ahora sí me matan Genial ¿Puedes matarme, por favor? ¿Puedes matarme? Ah, qué gracioso O sea Me matan Durante todo el juego Pero justo ahora Decían no matarme Vaya osadía la que tienen En este pueblo Ok, ya Pero esto Puede ser Que me sirva Para poder escalar A ver, a ver Ah Capaz si yo me tiro Podría lanzarme Algo a mí Sí, sí Puedo lanzarme A mí algo Sí, muy bien Eh Lanzo a otra Un momento Yo quiero lanzar una Ya está Se murió Bien, bien Recuperamos todo En teoría Así que bueno No tenía otra manera De salir Eh Ya me fui Ok Tenemos que ir a otro lado Muérete una vez Sí Ay, no Mejó ¿En serio? O sea Es que Esperate, esperate Vete a la mierda Vete a la mierda Yo no No ¿Qué pasó? Ya está Ya está Ya está A ver O sea Que el otro Estaba gracioso Que me quería Meter a mí Cosas Cosas A mí No, no, no No, no, no No, no, no A mí con esas cosas Nel, nel, nel Va a ser Ah, ya está Ahí está Quiero no meter Cosas A mí Cree, cree, cree Aquí está Aquí está Aquí está No, f*** No, malta sea No, no ¿Por qué has ido huyendo? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Genial Muy bien A ver Ya está Revoloteas por Forfrolic Sembrando muerte a tu paso Muy bien Genial Hermoso 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 Ahora sí Completamos Por fin Por fin Si después de tantos jugueos Tantos errores Qué bueno que por fin Hayamos ya Ajá Estamos Acá Exacto Ok Y me regalo ¡Eh, eh, eh! Wow, 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 wow ¡Ah! Muérete No, no puede ser Eh, eh, quién, 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 quién está, quién está No, 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 no Ah Oof I'm, I'm, I'm Oof Ah Rayo, rayo, fuera, 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 fuera No, 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 no Todo ese ataque, tendrás que perdonar a un viejo y estúpido su temperamento artístico Ya falta tampoco para el nacimiento Los dolores del parto pueden nublar el juicio y desatar las pasiones, incluso de los espíritus más elevados Desperto médico 2 ¿Qué pasó? Nah No funciona, ya, este, ¿ahora qué? O sea, ahora, H Rodríguez era un habitual de Ipsgarden en Plaza Posidon, ok Diablos, ¿qué, qué? Ajá Ok, creo que acá ya puedo gastar, espéte, quiero, muy bien 130 de Adam, ok, a ver, ¿qué podemos hacer? Mmm... 130, sería 160, mejor es... No, otro... Ah, ¿qué podemos hacer? Sí, tónico físico, ya está Otro tónico físico, genial Genial, genial, muy bien, muy bien, muy bien, ya estamos, ya Ahora sí, ¿dónde? Ah, plaza Poseidon, genial Ok, ahora lo que podemos hacer es ¡Sí! Ah, mi amigo ya ha puesto eso ¿Qué es eso? Enlace I, Potipines Enlace I2, no, pues, pues, nada Escurridizo, ya está Atrás Eh, eh, eh Puedo lanzar hielo, puedo lanzar gitari Sí, está bien, con telequinesis Su ya preferido, pero Vamos a ver Vamos a comprar, bien, genial Ya está Voy a piratear, pero me da Una flojera así, tremenda Tremenda piratear, bueno, ahí pirateo Ya Así que lo que nosotros tenemos que buscar es a A ese tal Torres Nah, vodka chinga, no No es por, no está acá ¿Qué pasa si este adentro? A ver, veamos Ahora sí Eh Embarazo Esa siniestra doctora Tenenbaum Me prometió que no sería un embarazo real Me extraería en el óvulo Una vez que el señor Ryan y yo hubiéramos Necesitaba tanto el dinero Pero Sé que el señor Ryan lo descubra Sabrá que no estaba teniendo cuidado Sabrá que del día El señor Ryan se va a enfadar tanto conmigo Oh O sea Es un hijo Vaya, 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 vaya Ajá Exacto Esto Bien Muy bien Genial, genial, genial Pipa Nel Ajá Supongo que ya no hay nada más que ver En este lugar Otra caja fuerte, no ¿Qué fue eso? Bueno, en fin Eh, bueno, regresamos Ok Otro, genial Fuera Espérate Acá No, ya no hay Ah, genial No, lo voy a congelar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Oh, ahí está No, 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 no No te escapes No te escapes No te escapes No te escapes Papu Quédate ahí No Se escapó No te escapes Oye Ah, en todo caso Bueno ¿Dónde? ¿Demonios Te vas? Maldita sea Sigue vivo Esta po-quería ¿Qué? Genial No, no No tengo No tengo Lo voy a tener que Aparrear hasta morir Avanzarra Ok Falta poco Eso Sigue 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 Dale Dale Ya que le la mierco Le muerte Pero te necesito un buen panorama Ahora sí Uh Por fin Ya estamos A ver B No puede ser Muy bien Vamos Eh 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 Madre Ah genial Ya, me voy Chao, chao, chao No me interesa Ya está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no No, por favor No tengo plásmidos Si es que Lo voy a acabar con mis propios medios ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Ah Me moré Y no tengo arma Necesito, necesito comprar Necesito comprar Bien, gracias Arceus Ok, necesito comprarse o sí No, eso no es Raños No, no hay nada acá Pirateamos Oh, ¿verdad? No, nunca pirateé esto Nunca pirateé la caja Esto acá Y esto acá Por favor, dame armas Dame lo que sea, dame lo que sea Bien, bien, bien Bala perforante, bien Gracias Virote incendiario, bien Bien Vamos Ok, deben estar Deben estar abajo No, esa no Oh, oh No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no, no Él no Él no Por favor Él no 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 funcionó Me voy Pero, ¿de dónde estás? Ya está Sí, funcionó Funcionó No Deberías No, no No ¿Por qué? No veo nada Bien, se murió esa porquería Ok, no Se murió, se murió Se murió Uff Ah Por fin, por fin Se murió esa porquería Abandona el Gracias Ahora sí Por fin, por fin Esa porquería se murió En serio que Qué horrible Qué horrible Vamos a recargar Ah, vamos acá Efestos Uh Finalmente Efestos Efestos Oficina de Andrew Ryan Finalmente Finalmente Nos acercamos A la guardia De Andrew Ryan Vamos a ver Qué nos depara En esta ocasión Algo me dice Que ya estamos Acabando Bioshock Y la verdad Me encuentro Bastante contento De poder Jugar Este juego Tan interesante Meteoraptor Efestos Muy bien Ándate con ojo Ryan prepara algo Será mejor que sigamos A los nuestros Es hora de hacer saltar La banca O volverse a casa De vacío Ryan tiene la llave genética De Raptor Si se la arrebatamos Podremos salir De este lugar De mala fuente Si no Acabaremos En otro barrio Ja Otro Bien Verdad es Impor Si 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 Dos Tres Cuatro Cinco Bien Ya está A ver No Veo que Cohen Ha perdido Su toque Si lo hubieras Conocido Cuando Cuando Solía Creer En el Trabajo En la Lucha Y ahora Se pudre En ese Infierno No 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 Espérate Puedo tomarle Foto Puedo tomarle Foto Que es esto Splicer Mató Ahora si No 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 Ah Que paso Que fue eso Todos murieron Así como así Ok Ya Tengo que estar Bien Ok Tengo que disparar Eso en el caso De que Todos mueran Como Como bestias A ver, que va por el... ¿Qué fue eso? ¡Ah! Ok, hay montañas A peleas, muy bien Estamos bien Vamos a registrar esto con calma Muy bien Muy bien Sonido de ballenas Amigo ballena, amigo ballen Eh, bueno Players, players, players De mi corazón, yo creo que acá lo vamos a dejar Espero que les esté gustando La serie, porque a mí me está encantando Y no se olviden unirse a mis redes sociales Porque yo también quiero ser popular Y nos vemos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.